Felices fiestas para todos Si lo contradices pone su cara de perro Además de sus modos de hacer amigos Nunca fue muy cortés Saca el estilo pisoteando caras con los no hay cortés Problemas en la casa y en la ceja Lleva un corte Se dice así mismo no me importa lo que piensen Mil bastardos rito al rap como deporte Ebrio por las madrugadas Sus dos pies el medio de transporte Llámalo suerte si está contigo y no por el barrio Mil pensamientos locos cuando se levanta a diario Anda entre la niebla y medio mundo Se la pela, se siente hijo de secuela Se exhibe gente a capela Es cínico cagando a sus vecinas De noche hace freestyle y por las mañanas aparecen sus bocinas Hermano, esto es hip hop arte Pensamiento en su mente al ponerse el primer tatuaje Dile que si no hay problema, ese es su lema Dice que si por él fuera bebería toda la cena Con confianza, ya que el rollo está cabrón Si quiere ser de su club que hará cambiar de religión Siempre permanece aislado en sus asuntos Embriagado con gente seleccionada del rebaño Y punto, ya estuvo, que más puedo decir Si en la vida hay un elixir, creo que él lo encontró aquí Salgo de rol con hardcore En la mañana Soy nega, gangasta, salgo Lo que me da la gana Rap en la chompeta Desata la maqueta El choque de mis jetas Dictando a la libreta Ignorando mi reseca Clavándola en tu grieta La cual que ya no aprieta Estamos condenados de por vida A vivir de esquina Una historia más tempina Tres puntos pa' mi gente Cuatro pa' las perras Juga para el barrio a la dieciocho Hago echar las nalgas Mientras los puercos vigilan la esquina Mi flota se pleta la rutina Las nenas por la calle peregrinan Traen buen antojo y con la banda no se rolan Han de decir Pinche raperillos de la esquina Aparte de babosos ya aparecen la rocola Chingas a tu madre Pinche mocos a fresilla Ninguno de mi banda Ni de la calle se humilla Tiramos un chisteo Y un piropo tan morboso Que cuando menos piensas Tienes penes en el pozo Así de gracioso Te clavas del rabioso Uso mi colmillo Pidiéndote un cerillo Así de sencillo Mi gente en la carrillo Tenemos una fiesta Solo globos de amarillo Y ese traga Lo que nunca se mastica No lo haces bien cuando nunca se te excita La inspiración no siempre llega cuando se le necesita Teorías drásticas Si no hay pues se busca Porque dijeron los que en verdad dijeron Estamos los que estamos Los que no pues se fueron O tal vez nunca lo estuvieron Palabras duras De mente blanda De mente blanda Palabras duras Objetivo que esto más se espanda Y que no se esconda HH en el pecho y no en la espalda Sufre mientras se arda Aléjate del camino cuando ganas Las cabalgan Que los niños un día crecen Después hablan Esa secuencia nadie puede detenerla Es normal Para aprender en veces fallan Y cuando agarran Viene el rollo para callar los batallan No preguntes por el chip Que en Gómez Palacio lo hayas Y todos se desvinen Saludos para todos Soy Erasmo Y me plasmo Como los tags de Wines No lo imaginé Que esto no pare Que más se mane Que el ciego sane Y que lo malo se engusane Que esto no pare Que más se mane Que el ciego sane Y que lo malo se engusane What the fuck Si el ciego sane Y que lo malo se sabe Ni siquiera Provincula